¡Aplausos! 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 Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir De pie cantar, el pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son ardiente batallón Sus manos van llevando la justicia y la razón Con mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Suscríbete al canal! Gracias.